Hola que tal cracks y gracias por estar ahí Esto es Little Bike, vuestro canal de bicicletas de confianza Y en el vídeo de hoy vamos a mostrarse el nuevo SRAM XXSL Aquí tenemos el nuevo grupo SRAM XXSL Que se lo vamos a montar a esta BH Ultimate Evo Aquí tenemos el nuevo grupo Aquí tenemos, viene dividido en varias piezas Aquí tenemos cadena, cambio, biela derecha Aquí tenemos mando, batería, cargador, biela izquierda Y la joya de la corona El nuevo Casibri Lo primero que vamos a hacer es desmontar la bicicleta conforme la conocemos actualmente Es decir, con la transmisión Shimano el SR completo Ya tenemos la bicicleta totalmente desmontada Hemos cambiado el núcleo, hemos pasado de Micro Spline a SRAM XT Y ahora lo que vamos a hacer va a ser montar el nuevo grupo Y vamos a empezar por el Casibri Think exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help, I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, for the fakeness If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, for the fakeness If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I'm gonna learn the consequence, I'll be any competent Mental health is confidence, streams into modestness I'm not here to save the game, that's for you to take away I can play a million mind games, but instead of saying Something not illogical, something that is typical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off Una vez que ya tenemos todo el grupo de transmisión montado Con cadena y todo incluido Lo tendríamos que meter a la aplicación, propia aplicación de Herram ¿Vale? Para decirnos en cuanto a elabones tenemos que dejar la cadena Según el tipo de bicicleta que llevemos El número de dientes que llevamos en el plato La longitud de las vainas, etc. Entonces cortamos la cadena a la medida adecuada Y ya procedemos al ajuste final del cambio Una vez que ya tenemos el cambio ajustado, apretado Y todo correctamente adecuado a esta bicicleta Vamos a comprobar que haya quedado todo correcto Bueno gente, como estáis viendo esto es Murcia y aunque sea Murcia Ahí acaba de llover Mientras terminábamos la bicicleta Todo eso es agua, señores Así que No nos queda otra que probar la bicicleta dentro de la tienda Para comprobar que el cambio vaya bien ¿Vale? Así es que vamos a darle apoyo al vídeo Y le exigimos al cliente que nos deje probarla por el momento Y bueno Lizards, hasta aquí el vídeo de esta semana Si os ha gustado dejad un buen like Suscribirse al canal Y no olvidéis seguirnos en otras redes sociales Que subimos contenido como este Y hasta la próxima Chao, 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 chao